Después de todas estas cosas que tienen que ver con la necesidad de la gente, la angustia de mucha gente, los problemas económicos de cada una de las familias, en nuestro país hemos visto que el resultado no fue lo mismo. De los 13 paros generales que le hicieron a Raúl Alfonsín vino Menem, que después las cosas fueron mucho peores y terminamos peor. Y bueno, ya después vinieron otros gobiernos que también dejaron... Ayer escuchaba un analista político-justicialista que decía en la década del 70 la Argentina tenía el 3% de pobres. Y después de todo lo que ha pasado y todos los gobiernos que tuvimos, estamos hoy en el 30% de pobreza en nuestro país. Es decir que las cosas no se han hecho bien, los paros generales han sido parte de todas las cosas que no dieron resultado y si nosotros seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, los resultados probablemente sean los mismos y no es bueno para nuestro país. Creo que estamos en una situación donde esto parece un edificio al cual se ha caído, se ha derrumbado y sin embargo quienes están en el edificio quieren contratar a los mismos que se robaron la estructura, se robaron el cemento, que lo hicieron todo mal y que terminamos después con el edificio nuevamente derrumbándose. Y pensamos que esto se puede hacer sin trabajar. En realidad lo que hay que hacer es trabajar más. Los países que han salido de la destrucción total de la guerra, de regímenes tremendos que han oprimido a sus pueblos, lo han hecho con mucho trabajo y parando yo creo que no es la solución. Hay que buscar otro método que haga que las políticas económicas que perjudican a la gente puedan corregirse. Este gobierno nacional cuando fueron cosas que nos perjudicaban a nosotros, nos ha escuchado, y bueno, el tema de asignaciones familiares, el tema de incremento en las tarifas de GAN en el 2016, esto fuimos escuchados y se rectificaron. Bueno, tenemos que valorar el diálogo y aquí es responsabilidad absolutamente de todos. Lo decía este mismo analista político-justicialista en el día, anoche lo escuchaba en un programa. De aquí se sale con diálogo, no se sale con enfrentamiento, ni de un lado ni del otro, no se sale con el enfrentamiento desde el gobierno hacia los sectores, ni de los sectores hacia el gobierno. Entre todos tenemos que salir adelante y tener la madurez que tenemos que tener todos para poder dialogar y tratar de ponernos de acuerdo de una vez por todas en nuestro país.